La paz desde adentro, proyectos de vida que construyen paz. ¿Pero qué es la paz desde adentro? Haré un recorrido por la región para ver si comprendo qué es la paz desde adentro y cómo se construye en el Magdalena Centro. Buenos días, doña Elena. ¿Será que usted me puede ayudar a decirme cómo se construye paz desde adentro? Hola Miguel Ángel. Durante el 2014, desde el programa de desarrollo y paz de Magdalena Centro, construimos paz desde el diálogo, la expresión y el encuentro en las mesas subregionales de trabajo con los pobladores, donde tuvimos la oportunidad de reunirnos en 36 mesas de trabajo, 18 submesas, 11 encuentros con la reunión del consejo de líderes, un encuentro de identidades, un diplomado donde nos graduamos 21 personas en prácticas de diálogo, un encuentro con los sembradores de la escuela Efecto, tres encuentros con la comunidad de San Carlos. El PDP ha construido paz en el 2014, dándole continuidad a cada uno de los procesos, de los proyectos, permitiendo que los pobladores vayan logrando más autonomía en cada una de sus actividades y por ende vayan siendo ellos los mismos protagonistas de su propio desarrollo. Es para mí que esa construcción de paz del PDP y de todos mis compañeros como líderes de la región, tengo y doy a buena fe decir que nuestra paz es interna y que la paz del PDP ojalá surgiera y fuera para todos en Colombia. El PDP construyó paz en el año 2014 de muchas formas, dándole apoyo a muchas familias interesadas que estaban en este programa, por ejemplo, de esto, de los calabazos. En el área de manualidades y ahora últimamente el PDP tiró una muy grande con la construcción de desarrollo comunitario para las diferentes comunidades de la misma parroquia y que va a ser muy importante para estas comunidades porque en San Carlos faltaba precisamente un salón comunitario. Ahora entiendo que se necesita para construir paz desde adentro. Es importante dialogar, expresarse y tomar decisiones. Ahora seguiré mi recorrido. Don Incidencio, qué bueno encontrármelo. Yo sé que usted puede ayudarme a entender qué es paz desde adentro. Mira, te cuento, Miguelito. Este año hicimos paz desde ciudadanía y Estado. También iniciamos el proceso de la construcción de las agendas ciudadanas a través de la participación de los espacios de debate y de integración como los diferentes foros realizados de la democracia participativa. Qué interesante, don Incidencio. Una nueva institución en el territorio dada desde el Comité Interinstitucional para la Integración del Magdalena Centro. Surge la creación del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo del Magdalena Centro. 23 instituciones públicas y privadas de toda la región articuladas para la conformación del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo. 13 instituciones públicas y privadas conforman el Comité Interinstitucional para la Integración del Magdalena Centro y 514 pobladores hicieron parte del proceso. El PDP ha construido paz desde 2014 a partir de su papel articulador en los procesos de integración regional que han permitido un mejor posicionamiento del Magdalena Centro como una región promisoria para el país. El PDP construye paz en el 2014, integrándose con la Alcaldía Municipal y las demás instituciones para atraer desarrollo a la región, para beneficiar a las personas más vulnerables. El PDP en el 2014 construyó paz apoyando y fortaleciendo las capacidades de todas las personas que quieren una región mucho mejor. Una de las formas en que construimos paz durante este 2014 fue brindando a la región del Magdalena Centro un desarrollo integral sostenible a través de espacios donde las organizaciones sociales se fortalecieran con formación en contabilidad, elaboración de proyectos y asesorías en imagen e identidad. También aprendimos a manejar recursos y a utilizar los fondos rotatorios como estrategias para créditos. Obtuvimos la marca social Magdaleneando. La llevará a nuestros productos y significa que son fruto social productivo. 320 visitas personalizadas a organizaciones sociales. 72 organizaciones sociales vinculadas al proceso. 12 reuniones del grupo Motor Pai, Mieli y Guarinoy. 13 sesiones de la Escuela de Liderazgo Ambiental. 27 talleres de fortalecimiento comunitario y organizacional. 26 fondos rotatorios. 150 millones en fondos rotatorios. Gracias don Alvaro, ya casi tengo la respuesta. Bueno, desde mi concepto creo que el PDP construyó paz pues desde ese buen liderazgo que tiene esta corporación a través del padre Juan Alberto Tobar. Primero pues en el conocimiento de todo el territorio que es importante y sobre todo en las necesidades que tienen las comunidades. El PDP construyó paz en el 2014 desde la línea de desarrollo integral sostenible a través de dos procesos. El proceso Pai y el proceso de fortalecimiento de las organizaciones sociales. Ambos procesos en el 2014 le apuntaron pues a mejorar la calidad de vida de las comunidades y las diferentes organizaciones sociales que participan en nuestro proceso. Don Manolo, ¿usted sabe cómo se construye paz desde adentro? Miguel Ángel, le quiero comentar que por medio de las comunicaciones construimos paz, donde los espacios nos permiten encontrarnos, dialogar y expresarnos creando medios de comunicación. Esto logra relaciones entre los pobladores del territorio, los equipos de trabajo y los socios, dando a conocer los procesos a los pobladores que no tienen ni idea de ellos. Los reporteros comunitarios y los colectivos de comunicación viven experiencias propias y maravillosas por medio de la comunicación, donde los espacios radiales y escritos informan y no lo muestran lo que está ocurriendo en cada una de las comunidades y sus territorios. Tenemos muchas vivencias, como por ejemplo, 10 encuentros de reporteros comunitarios, 9 ediciones de Magdaleneando Prensa, 1.500 ejemplares mensuales de Magdaleneando Prensa, 12 reporteros comunitarios, 9 programas radiales de Conexión Femenina, 15 programas radiales de Magdalenaando Radio, 8 municipios de Magdalena Centro, donde se han realizado colectivos de comunicación. El PDP construyó paz este año 2014, a través de sus distintos espacios realizados en la Dirección de Comunicaciones, donde la comunidad tuvo la oportunidad de expresarse, y se refleja en el programa Conexión Femenina, y también en el programa Magdaleneando, donde la comunidad tiene voz y puede expresar todo aquello que realiza y ha vivido en su comunidad. Yo considero que el PDP ha construido paz en este año 2014, debido a esta integración de estos jóvenes que uno hoy encuentra en diferentes actividades, relacionadas con una gran vocación y unos grandes proyectos, que van relacionados, encaminados a lo que es la paz de esta región. En el PDP durante el 2014 construimos paz a través de los procesos de comunicación, enfocados a generar relaciones entre pobladores, funcionarios y gente externa que está muy allegada a nuestros procesos, como son los socios, los aliados, alcaldías y demás instituciones que están siempre de la mano trabajando con nosotros. Ahora voy a ir donde Hoover, él también debe saber cómo construir paz desde ahí. Dina Miguel Ángel, en este 2014 la Corporación Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro construyó paz por medio de la optimización de los recursos humanos, financieros y locativos. Esto nos permite cumplir nuestro sueño que es lograr la paz y también con el intercambio de experiencias con todos los pobladores del Magdalena Centro. El PDP construye también paz desde adentro en el 2014, cuando brinda, cuando ofrece a los pobladores posibilidades. Con el programa de paz y desarrollo de Magdalena Centro, desarrollamos varias actividades importantes para la región. Dentro de ellas, pues a través de ISAGEN y el PDP, se cofinanció una ambulancia para el Hospital San Félix, la cual le presta servicio a toda la comunidad. Se desarrolló la campaña de ahorrar energía. Además, desarrollamos una actividad nunca antes vista en el municipio, como fue la campaña de la Brigada de Salud de Alas para la Gente. Bueno, creo que el PDP ha sido un elemento esencial en el trabajo pastoral que tiene la diócesis, porque, como su nombre lo indica, es para la reconciliación y la paz. Desde la dirección ejecutiva se firmaron convenios de cooperación interinstitucional con instituciones como Asociados y otros. Se realizaron 36 contratos de prestación de servicios, 13 contratos laborales, 10 instituciones con las que también se realizaron convenios. Durante el 2014, hemos dado continuidad al trabajo de construcción de paz en el Magdalena Centro a través de la implementación de diferentes procesos, programas y proyectos a fin de que cada una de las personas que habitamos este territorio estemos comprometidos con la vida digna, con la vida que queremos y nos sintamos así, construyendo la paz que anhelamos y la paz que buscamos. Cada recurso ejecutado, cada proyecto implementado y cada proceso que se ha echado a andar hemos buscado que sea nuestra contribución a una vida mejor, a una vida digna y a la paz de nuestra región. Gracias a todo lo que me han dicho, ya sé qué es construir paz desde dentro. Me queda claro que es con acciones cotidianas que realizamos día a día sin ser conscientes de que desde ahí estamos haciendo nuestro aporte a la paz. Por ejemplo, al dialogar, expresar, participar, incidir, construir, emprender, soñar, reír, bailar, cantar, pintar. Estamos aportando a tener una región mejor, más unida, más amable, con vida digna, una región con paz. Y yo construí paz este 2014 pintando botas. ¿Y tú cómo construyes paz? Magdalena Centro es Red Pro de paz y Red Pro de paz somos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!